Hola, soy Araceli Segarra, alpinista, conferenciante y una gran amiga de Haikyuu Speakers. Estos momentos que estamos viviendo ahora me llevan a pensar de manera inevitable en lo que vivimos en el año 96, cuando, rodando un documental en formato IMAX al Everest, una tormenta de dimensiones considerables atrapó a varias expediciones y acabó dándose la peor tragedia de la historia de esta montaña. Las sensaciones ahora son parecidas, son la de desconcierto, sorpresa, caos, de alguna manera inevitable la de temor, la de dudas, la de incertidumbre, la de cambios e incluso la de frustración. Intento buscar cuál fue la mejor herramienta que utilicé en el Everest para poder sobrellevar ese momento y la mejor herramienta acaba siendo la de la actitud, la de las elecciones que nosotros tomamos delante de las circunstancias, porque finalmente nuestras elecciones son las que van a acabar cambiando el resultado final. Algunas de las actitudes brevemente que podemos tomar pueden ser la de no ver los cambios como un problema, sino ver esos cambios que van a haber como una oportunidad para aprender o para mejorar, intentar ponernos en el lugar del otro, empatizar en vez de criticar, ser proactivos, no esperar a que los otros nos digan lo que tenemos que hacer, ser nosotros los que creamos las soluciones, busquemos nuevas opciones y nos impliquemos en las decisiones. Nuestra actitud nos ayuda a lidiar con la incertidumbre, creando certezas, sabiendo cuáles son nuestras habilidades y qué es lo que vamos a hacer, tener planes y no expectativas. Si algo me ha enseñado la montaña es que ya puedes tener toda la tecnología y toda la inversión del mundo. Lo único que hace posible que las cosas sucedan son las personas, su voluntad, su compromiso, sus actitudes, sus elecciones. Siempre he pensado que todos somos alpinistas de la vida y ahora mismo tenemos una cumbre muy alta por alcanzar, pero nuestra mejor herramienta va a ser el de la actitud. Un saludo a todos. ¡Gracias!